Los 10 años de provincialización de Santo Domingo de Los Áchilas los celebramos con los mejores eventos académicos del país. Del 20 al 31 de octubre, sé parte de la Semana del Conocimiento, con seminarios gratuitos sobre plataformas logísticas y app, políticas públicas, retos de la educación superior, robótica del futuro y mucho más. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos.